Música Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras mi vida me doy Música Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Te adoro Jesús Te adoro Jesús Pagarte no puedo Mi vida Señor Me das Te adoro Jesús ¡Suscríbete!